bienvenidos a este fantástico chalet que ahora veremos no le falta detalle 5 dormitorios 4 cuartos de baño como no de la mano de place vamos a empezar bueno pues tenemos según comenzamos tenemos un hall de entrada y a mano derecha vamos a ver la cocina es una cocina amplia como ven decorado con gusto seguimos por aquí tendríamos un baño baño completo un salón amplio con un acceso vamos a ir a ver la terraza donde bueno pues tenemos aquí este fantástico jardín con su piscina de agua de sal ojo y una barbacoa tremenda que se queda aquí en la casa bueno vamos a avanzar tenemos aquí en planta pues una habitación con su armario bajaríamos un garaje con capacidad para dos vehículos y esto os va a encantar en el sótano es amplio no repercute mucho los metros por lo tanto bueno pues podemos hacer cositas y aquí tenemos bueno pues un humo de dinero las calidades como podéis ver son increíbles estamos sobre un solado de mármol solo hay que ver las vetas y ahora lo que vamos a hacer es subir al área de descanso y como suele ser habitual sobre todo por tema de pues el clima pues aquí ya pasamos a una tarima es menos fría por lo tanto pues aquí tenemos nuestro un dormitorio otro dormitorio baño completo con su columna dormitorio principal con cuarto baño en suite otro dormitorio y por último tenemos la barrilla que como podemos ver no es la típica que acaba en cuña por lo tanto todos los metros se pueden aprovechar y no nos repercute nada bueno yo os animo a verlo la verdad que está fantástica esta vivienda y recordamos no se cobra el comprador